Estas son las imágenes que mostramos en los pasados días a través de F10, sobre la mujer de la tercera edad que hizo de la calle su hogar en la ciudad del Alto. Este miércoles el personal de la alcaldía se apersonó al lugar para atender su situación. La mujer se identificó como pastora mamani de 64 años. Le hemos encontrado en la avenida La Paz, entonces estamos realizando las acciones correspondientes para tratar de hacer el bosquejo dentro de Ceresi, dentro de lo que es su nombre, número de carnet, todo eso, y también a posibles familiares. ¿Qué ha dicho ella? Ella indica que su nombre es pastora mamani y que siempre ha vivido en la ceja. Aseguró que no tiene familia y que vivía en la calle de la caridad de la población. Y los vecinos dicen que siempre le ven por ese lado durante el transcurso del día, pero durante la noche no se le encuentra a la adulta mayor, no tiene un lugar exacto donde la adulta mayor descanse o duerma. El personal de la unidad de adulto mayor del municipio realiza gestiones para que la mujer sea refugiada en una casa hogar de adultos mayores. Para ello esperan realizar pruebas de COVID-19 y la revisión médica correspondiente. Ahorita en los estudios estamos realizando las acciones para llevarle a una casa de acogida. Nosotros también ya hemos tomado conocimiento, estamos tratando de realizar la prueba COVID-19 y también la revisión médica. Entonces ya hemos tomado conocimiento de la adulta. Gracias. 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 Gracias.